Música Mi compadre Juanito Live Y esta noche todas las cámaras que nos acompañan Para que tome la cámara chambera Y nada más y nada menos Barrio Senado TV El Inquieto Vázquez Vamos a bailar Música Música Echale el sabor Echale Juanito Sonido Malingi Vamos a bailar con sabor Juanito Live Suéltale Juanito Suéltale Juanito Y que venga el sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Pico Tula Los hermanos de Nueva York Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Barrio Sonido TV Tercer aniversario Pensamos que estamos muertos Otros desaparecidos Sus padres C.C.E. Sub-13 45 y 70 veces El Sabor Impresionante El Sabor Impresionante Música Hasta México Raúl Enérez Sonideros En Buenviento TV S.Garelli Arrimo de los Barrios TV Y Juanito Live Y Tocaya Desde el Gabacho Échale el Sabor Échale el Sabor Échale el Sabor El Sabor El Lente Más Cachondo Juanito Live Grabando con los muñecos La Chambamanía Hasta Youtube Vámonos Mi compañero Rudy Vidal California Vámonos Los niños Brooklyn Nueva York Mr. Mayo Ay, queme Oye, quesador Ya llegó mi compañero Mr. Chelo Quesador Fírmale, Juanito Fírmale, Juanito Fírmale, Tocaya Pasión Latino Esa noche con los hermanos Saque Gracias El Sabor Impresionante Con, 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 concera Con, 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 conmanyol Con sonido, con sonido mayor, gracias Con dulce, el sabor impresionante Ya lo vamos, gracias Ya llegó la timsia, la timsia, la timsia Sangre, el sonido, mi compadre, el lobo Vaya que es amor Vámonos Mi compadre Vico Lula, muchas gracias Sonido, pasión latino Mi compadre Jorjito, con rumba Salud, compadre Ya lo vamos, gracias La timsia, la timsia, la timsia, la timsia Con los hermanos acá El sabor impresionante Ya se va, ya nos vamos, gracias Gracias ¿Sabe? Buen play La chamba manía Se va, se va Hasta aquí nada más Muchas gracias, muchas gracias Nosotros nos pasamos a tirar Que vámonos recio, vámonos recio Vámonos a casita Con cuidado, con cuidado Muchas gracias Nosotros nos pasamos a tirar Vamos a tirar